Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por sintonizarnos. Esta zona de noticias. A partir de la noche del martes, muchos norteamericanos empezaron a recibir una segunda ronda de pagos de apoyos por el coronavirus, pero otros más los recibirán hasta la siguiente semana. Los cheques en papel comenzarán a enviarse por correo este miércoles 30 de diciembre. El IRS enfatiza que las personas elegibles no requieren ninguna acción para recibir este segundo pago. Los cheques serían de 600 dólares y no de 2 mil dólares porque el líder del Senado, Mitch McConnell, bloqueó la propuesta. El primer caso de la nueva cepa del coronavirus de Inglaterra ya se registró en los Estados Unidos. Un hombre de Colorado de 20 años que no tiene historia de viaje ha sido aislado en el condado Elbert, según dijeron las autoridades. Esta segunda cepa del virus es de más fácil transmisión que el común. El Centro para el Control de Enfermedades enviará 175,100 dosis de la vacuna moderna y 81,900 de la Pfizer a más de 350 proveedores en 94 condados de Texas durante la próxima semana. Otras 121,875 dosis de la vacuna de Pfizer serán enviadas al programa a farmacias participantes en la atención a largo plazo. La vacuna, bajo este programa, comenzó este martes en Texas y según los Centros para el Control de Enfermedades, cubrirá personal y residentes de más de 300 centros de atención a largo plazo en la primera semana. Este 30 de diciembre inicia el toque de queda en el condado Hidalgo dirigido a los jóvenes menores de 17 años para evitar que salgan con motivo de las fiestas de fin de año y puedan contraer el virus. El juez del condado Hidalgo, Richard Cortés, ordenó la medida que se mantiene hasta las 5 horas de este domingo 3 de enero. El gobernador Craig Abbott colocó numerosos recursos en espera del significativo clima invernal y el sistema de tormentas que se mueve por el estado este miércoles y jueves. Se anticipa que el oeste de Texas recibirá fuertes nevadas y una mezcla de precipitaciones invernales, mientras que la parte central de yeste del estado verán tormentas severas con el potencial de producir inundaciones repentinas. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Tamaulipas.